hola amigos de youtube aqui estamos en los undergames o juegos del hambre como le quieran llamar como estamos con mi colega mauro jaja hola ya estoy grabando oh loco me bajaron a 20 fps ya te sigo te sigo a los cofre no no me quede bugeo oh loco tengo spas tengo 2 spas mata 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 matemos 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 a saske oh lo mate vamos a matar a este con la pechera vamos a matarlo matemos a este matemos a este me metió otro me metió otro que pasó loco loco me segui o no no espera estoy en el centro ya estoy persiguiendo un loco despues vuelvo para el centro loco cuidado viene un loco viene un loco te va a matar te va a matar cuidado 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 lo mato lo mato le pego le pego uy uy no me pegue a mi uy loco anda el medio lag en internet oh no vive ni un loco no vive ni un loco por ahi si había un loco corriendo tenia armadura para mi no tengo no tengo nada dijiste que tenia 2 espadas de hierro toma toma vale ya vamos a matar ya vamos ven por aqui agarro un cofre por aca hay escalita yo vencei todos los cofres de aqui oh va a empezar el deathmatch trata de agarrar una armadura te encontré el cofre te encontré si uy loco se escucha demasiado fuerte el mic va a dejarle el volumen pescate te corre? eh si agarrote 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 ven ven corre 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 noo la comida la comida la comida uy hay un loco con armadura de hierro pero tiene espada de palos lo vamos a matar al tiro si comete una manzana Loco, no tengo nada de protección Ahí creo entre los dos Si nos mata, así se va a mostrar el nocturr Uy, quédate, quédate, quédate No, no se ve el coca pegado Vamos a matarlo, vamos a matarlo, está distraído No, no viene el coca ¿Qué estáis haciendo? Vamos entre los dos, vamos entre los dos Vamos a matarlo Quiere team segurito Ahora sí, ahora sí que ganamos Vamos a ganar Bacán Primera vez que vamos a ganar así De puros fails Pígalo, pígalo Hácelo en polventus Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Toma un casco Toma un casco Ahí está ahí un casco Ya loco, ahora viene la pelá entre nosotros Comete una manzanita Lo tengo ya Toma Ahí está Te dejé una botana, sí No, espera, te comento una alzana Ya, ahí estoy Ya vamos, un, dos, tres Vamos No, 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 que se me perdí No, 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 no No, no, no No, no, no No Que nada Que salgo a la vid Con lo menos que hago último